Muy bien, les decía entonces, ¿verdad? Tenemos acá los adjetivos y los adjetivos, como ya dijimos, que son cualidades, que son situaciones que nos van a dar más información de un adjetivo, podemos encontrarlos. Están los calificativos, como calidad o calificación de lo que es el sustantivo como tal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, caballo blanco. Podríamos, les decía en la clase anterior, ver miles de caballos, pero solo hay uno blanco, entonces ya sé a cuál se está refiriendo, ¿verdad? Puede ser un caballo café, un caballo negro, un caballo triste, ya nosotros le estamos dando una cualidad al mismo. Los adjetivos gentilicios, este tiene el origen del ser humano, y en este caso puede ser de una ciudad, de un país, de una región, etcétera. Nosotros decimos, por ejemplo, en los objetos, ¿verdad? Cuando nosotros compramos un electrodoméstico y dicen, ay no, es japonés, ¿verdad? No es bueno. Ah, sí, es chino. Sí, ese sí es bueno, sí sale bueno, ¿verdad? Ya estamos diciendo nosotros de dónde proviene el objeto. Ahora, si fuera, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Siempre decimos, ay, es que él es hondureño, ¿verdad? O es salvadoreño, o es mexicano, porque proviene de México. Nosotros somos guatemaltecos, algunos somos quetzaltecos. Óigase bien, o sea, estamos dando un gentilicio de acuerdo al origen que nosotros establecemos. Tenemos también aquí los adjetivos relacionales. Para entender rápidamente los adjetivos relacionales, vamos a recordar aquellos, este, también, aquellas palabras derivadas. Por ejemplo, nosotros podemos establecer la palabra judicialismo, que proviene de la palabra judicial. ¿Y de dónde proviene la palabra judicial? Pues proviene también de la palabra justicia. Y podríamos encontrar otro derivado, ¿verdad? Judicialismo. Es relacionada, ¿a cuál? A la palabra justicia. Y entonces, así sucesivamente podríamos encontrar muchas otras palabras derivadas que vienen a ser adjetivos relacionales. Los adjetivos determinativos. Nosotros hablamos también, ¿verdad? Un señalamiento que puede tener un artículo, un pronombre. Lo mismo va a pasar con este adjetivo. ¿Qué nos puede ofrecer? Una cantidad, un orden, ¿verdad? Nos puede dar también, en algún momento, una cercanía o lejanía de lo que nosotros estemos abordando. Y para ello, dentro de los determinativos están los demostrativos. Entonces, yo digo, este, ese, aquello, yo ya estoy estableciendo algo. Por eso decíamos, este libro está cerca, ese libro está lejos. O sea, yo ya estoy estableciendo una cercanía. ¿A qué me estoy refiriendo? Los posesivos. Nosotros acabamos de ver esos determinantes, ¿verdad? Los posesivos como tal determinan una posesión, mío, suyo, ¿verdad? Entonces, digo, nuestra hija se llama Lara. ¿De quién es? O sea, es mi hija y la de mi pareja, ¿verdad? Yo puedo decir, su libro es de matemáticas. ¿A quién le pertenece el libro? A usted. ¿Y de qué es el libro? De matemáticas. Entonces, yo ya estoy haciendo esa situación de establecer a quién pertenece el objeto, la cosa, el sujeto, etcétera. Por eso son adjetivos posesivos. Dentro de los numerales, pues nosotros ya conocemos estos tres, los cuatro los acabamos de abordar. Entre los cardinales, les dijimos que indican, ¿verdad? Específicamente números. Estos son los cardinales. En los ordinales de orden, ¿verdad? Y aquí viene otro adjetivo relacional, ¿verdad? Ordinales de orden, que presentan un orden. Dijimos entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, según la necesidad que tengamos. En los múltiplos dijimos entonces que son, ¿verdad? La duplicación, la triplicación, la multiplicación de las veces que se pueda repetir. Triple, dijimos doble, etcétera. En los partitivos, pues son solamente partes de las cuales nosotros vamos a hablar. Un cuarto de taza, tres octavos de taza, media libra, medio litro, etcétera. Ya son solamente partes. En los adjetivos indefinidos, la misma situación que proyectamos en el otro elemento, en la otra categoría gramatical. Indefinidos, un, alguno, mucho, poco. ¿Cuánto es eso? No me determina. Solo estoy dando una cualidad del mismo. En los interrogativos, fácilmente reconocemos una pregunta, ¿verdad? Dijimos que interrogación, ¿cuándo tiene su signo de interrogación? Y en el exclamativo, ¿cuándo tiene su signo de exclamación como tal? Entonces, no hay mucha diferencia o distinción, ¿verdad? Solamente es en la categoría que nosotros la ubiquemos. Por favor, prestar atención a eso. Luego tenemos la concordancia entre el número y el género. Esto va a ser en relación, ¿verdad? Que si yo hablo en plural, todo va a ser en plural. En singular, todo va a ser en singular. En masculino, todo va a ser en masculino. Y así sucesivamente. Para pasar luego a los grados del adjetivo, que son tres también. Y así sucesivamente. Muy bien. Y estos grados, dice el grado positivo. Óigase muy bien, porque todo esto viene en evaluación. Dice cuando el adjetivo expresa una cualidad del sustantivo. Yo les decía la vez anterior, cuando yo expreso cualidades, puede ser grande, pequeño, azul, verde. Es una cualidad que me está dando de un sustantivo. La casa verde, el armario de color rosado, la puerta chiquita, la puerta de color café, el vaso pequeño, el vaso con flores. Es una cualidad. Entonces, me está dando la distinción. Por lo tanto, es positivo. Para el comparativo, es aquel que compara. Entonces, yo ya digo, esta computadora es más rápida que la otra de color verde, ¿verdad? Yo estoy haciendo la comparación. Hoy vamos a terminar más rápido que la clase anterior. Estoy haciendo una comparación, ¿verdad? Puede ser en alimentos, puede ser en cosas, en sujetos, en cuestiones. En todo existe un comparativo. Y el superlativo, pues, es la máxima expresión que se tiene de algo. Y cuando decimos bellísimo, grandísimo, o sea, todo lo expresamos en grande. Eso es un grandote, ¿verdad? Buenote. Todo regularmente establecemos en esta distinción. Y por eso son grados específicamente del adjetivo. A eso se debe lo que nosotros estamos abordando el día de hoy. Y con eso, pues, nosotros vamos a dar, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, terminada la sesión. Pero, en este caso, por favor, usted sabe que tiene que repasar y trabajar, por favor, cada uno de los elementos que vimos durante la unidad. Yo les deseo éxitos y bendiciones en sus evaluaciones. Espero que no haya necesidad, ¿verdad? De que usted tenga que someterse a una evaluación de recuperación. Así que no tenemos asignación de tarea para hoy porque necesito que cualquier tarea que usted tenga pendiente, la deje enviado, por favor, el día de hoy. Que tengan un feliz día. Ustedes me indican si hay alguna duda o alguna cuestión que tengan todavía no clara. No, señor. Muy bien, entonces tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Se cuidan. Gracias. 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 Gracias.